Y yo, hay que ver a Enrique, la hora que todavía no ha dado la cara. ¿Qué pasa, pollita? ¿Cuatro estaciones? Muy bien. ¿Catorce euros? ¿Euro qué? Enrique, euro a la moneda que hay ahora. ¿Así se llama la moneda? No sabe ponerle nombre ni a las monedas ni a los que mandan, ¿vale? Te valen las especies, ¿no? Y el truay que te vale el truay que te cambie un arbañí por las cuatro estaciones. Pero, bajo, Enrique, ¿cómo le va a cambiar tú la pizza por un arbañí? Ustedes veréis, pichá, que en tan 15 y soy 16. Llévate al más feo, Mario Bro. Hasta luego. Bueno, ¿entonces qué? ¿Seguimos sin trabajar, no? Aquí no se trabaja mal. Así que, ¿quién no todo el mundo? ¡Joder! ¡Chao, no! ¡Un, dos, tres y... Existen pocos sitios en este mundo En donde tú te puedas encontrar A menos de medio metro y no más profundo A un fenicio, a un romano o a un musulmán Gaby construye sobre su propia historia Y para encontrar la gloria Yo busco bajo mi pie Lele Gaby es como un secreto que se ha perdido Y va de mal Por lo que esconde Que por lo que puede ver ¡Qué suerte la mía! Poder trabajar aquí En las casitas de la alegría Gloria bendita para hablar aquí ¡Qué suerte la mía! Haberme encontrado aquí Con un fenicio, un saborillo Que nos va muerta de reír ¡Qué suerte la mía! Que no vaya a dejar de dormir Que son la una y pico, ¿no? ¡Qué suerte la mía! Por favor, que mañana hay que trabajar, hombre ¡Qué suerte la mía! ¡Que tengo la tele al 29 ya, coño! En cada grieta se esconde una cultura En cada esquina una historia que contar Y cuando abro un boquete me entra la duda Porque no sé lo que me voy a encontrar Voy a encontrar Gaby que vengo pa' ponerte bonita Y arreglarte tus cositas Que son cosas de la edad Papá, que aunque no te hace falta Ningún retoque Que ya, pipa, que yo te toque No me tienes que pagar ¡Qué suerte la mía! Poder trabajar aquí En las casitas de la alegría Gloria bendita para hablar aquí ¡Qué suerte la mía! Haberme encontrado aquí Con un fenicio, un saborillo ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía! ¡Qué alegría infinita! Cali de mi corazón ¡Vamos a ponerte bonita! ¡Vamos a ponerte bonita! ¡Vamos a ponerte bonita! Vengo negro, eh Vengo negro Vengo negro ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Vengo negro Con el que me ha hecho La tapa del sarcófago Me tiene negro, negro, eh ¿Pero qué tan hecho? ¿Por qué te altera? Pues no le han puesto al sarcófago Toda la cara del falimosquera, tío Me parezco yo a ese hombre Ni nada Hombre, estuve con él En el colegio, la verdad Tiene un año más que yo Él es del menos uno Yo soy del cero Repitió primero Y ya nos juntamos Y hasta Charrua estuvimos juntos Pero eso no es lo peor, pichanía ¿Y qué es lo peor, Enrique? Que en tres mil años Que la he perdido Esto la garantía, ¿no? Ahora es que ¿Quién da la cara con esto, tío? ¿Quién me arregla a mí esto, tío? Eso te lo arreglamos nosotros En un segundo No, por favor No, no toquéis nada Que hay por ahí suelto Un artista Que me ha dibujado un jeroglífico Detrás de la tapa Que no sé qué pone Y me tiene muy preocupado ¿Qué me han puesto con las paranoias? ¿Qué me han puesto con las paranoias? Mira ¿Esto qué significa, tío? ¿Esto qué carajo es, tío? ¿Es un cohete indoblado? ¿Dos soles con una montaña Con un hachazo? ¿No voy con lo que es? Me voy Que me han dicho que hay olas ¿Y eso quién te lo ha dicho a ti? ¡Uno es! Hace poco Hace poco que hemos comenzado Un nuevo proyecto Una obra de nuevas viviendas Solo para la ciudad Un edificio activo Que va a quedar perfecto En un sitio selecto Con vida al mar Un par de habitaciones Un baño y también balcones Con cocina independiente Y un salón en condiciones Serán hogares de ensueño Casi sin imperfecciones Pero serán para girarlas Solo para vacaciones Vente a la taza de plata Disfruta del paraíso Donde se frotan las manos Al llegar cada verano Como el que renta algún piso Vente a la taza de plata De las ciudades de España A cara para vivir En la que ser independiente Tener un trabajo decente Y ser joven al mismo tiempo Solo para que tenga suerte Que se entre este gobierno Que vivimos un infierno Y que a mí ya no hay quien me calie Porque ya voy pa' los 30 Y pa' el derecho A que dependas del ayúdame Mi padre Me encanta Cádiz Me encanta Lo había dejado precioso Y la caleta Qué bonita la caleta Yo me acuerdo Que cuando yo era chico Ya se jugaba A la lotería En la caleta Es más, creo Creo Que las que están jugando A la lotería hoy Son las mismas que jugaban Hace 3.000 años Enrique Por un estudio De la Universidad de Cádiz Dice Que la caleta No es fenicia ¿Dónde has visto tú eso? En el diario Esto mañana No hombre La caleta no es fenicia No La caleta El coño de tu hermano Es la caleta Pero vamos a ver Pero este tío es un ridículo No La caleta Lleva toda la vida ahí Enrique Pero el diario pone eso El diario puede poner lo que quiera Pisa Pero la caleta Nunca tiene un sable Que lo quita y lo pone Esto lleva ahí toda la vida Yo era chico Y ya estaba ahí Enrique Pues cuando yo era chico La avenida no existía Todo eso Era campo Y esto Y cuando yo era chico No es que no existiera la avenida Que no existía ni San Fernando Pero la caleta sí coño La piedra pico La palangana Todo eso estaba ahí Te lo digo yo que yo estaba ahí Y me voy Me voy a arreglar la barba Que me han dicho que la tengo Es un caleta Y eso ¿Quién te la ha dicho a ti? ¡Uno! Ten cuidado con lo que tú escribes Y con lo que hablas Ten cuidado porque se te puede malinterpretar Elige bien el tono Y te pondrán la etiqueta Los pseudo-intelectuales Y te pondrán de racita De machita o feminita Con tal de gente de calle Te pondrán de perro flauta De fascita y de clasita De robo de maricón El miedo solo ha conseguido Que nadie diga lo que piensa Que se piense bien lo que dice Y diga lo que le interesa Que se escondan ideales Y se agaje la cabeza Igual que en una dictadura Donde ya no manda uno Y en el siglo XXI El pueblo le censura Vengo muy contento Vengo muy contento De verdad que sí ¿Y qué? ¿Por qué viene tan contento? Hombre, vengo muy contento Porque he visto Que está Cádiz lleno de gatos Hay gatos por el Camporzú Hay gatos por la punta San Felipe Y los gatos Los traímos los fenicios A la península Nosotros traímos los gatos Los fenicios, los fenicios Nos encantan los gatos Los gatos nos encantan Enrique, pues a los chinos También les gustan los gatos No a los fenicios solo Ya, picha Pero a los chinos Les gustan los gatos en adobo Y yo, no me diga eso Yo no quiero ni pensarlo Es que no es lo mismo Acariciarlo que empanarlo, ¿vale? Es lo que hacen ellos Por cierto Ya sé que ponen la tapa ¿Sí? Ya sé que ponen, ya sé que ponen, ¿eh? Vengo dándole vuelta a la olla Andando desde la calle Sorolla Y ya se me han quitado las paranoias En la tapa lo que hay Es una profecía, ¿vale? Eso está hablando del futuro Eso está hablando de algo Que va a pasar en el futuro ¿Del futuro? A mí eso me parece extraño Eso es lo que se vaya con ustedes Con la comparsa este año, ¿vale? A ver, a ver, a ver Dios quiera que me equivoque Pero tiene toda la pinta Lo que sí te digo Que si vengo no me pongo más la barba esta Llevo comiendo pelo cuatro horas ya Ah, tengo una sorpresa ¿Sí? Tengo una sorpresa Voy a cantar un cumplea con ustedes Pero y eso, ¿quién te lo ha dicho a ti? Uno E Concretamente yo Mi comparsa todos los años Es la misma cantinela Que bien cantan los chavales Que afinaíta Que letra llevan Que fresca Que sencilla Original Lo que tú quieras El del medio tiene tu arte Pero llega a semifinales Y siempre nos vean fuera Y la culpa no ha sido mía Ni como cantaba Ni como escribía El que puntúa eres tú Te la quieres que te traiga Pa' que me pongas por encima Si te traigo una comparsa Y un cuarteto con su rima Diece años si me lo pides Jote reformas a la cocina Capite mi corazón Tú dime lo que tú quieras De la comparsa no pasará Que no te gusta el tipo Ni la idea Ni el disfraz Y hasta que no está final Pero no vaya a decirme Pero no vaya a decirme Que es que no está a trabajar Que no está a trabajar Media callar Media callar Media callar Mi parienta se obsesiona Con las series de la tele Ahora ya está enganchada Que invento el patín Que invento el patín Que no está enganchada Que no te gusta el tipo Ni la idea Ni el disfraz Y hasta que no está final Pero no vaya a decirme Pero no vaya a decirme Que es que no está a trabajar Que no está enganchada Que no está enganchada Media callar Media callar Que invento el patín Que invento por favor Esto es un invento No la penicilina Coño Si que yo Pero donde va con las zapatillas Oh bueno Las zapatillas Otro invento Esto es el cambio climático Hace tres mil años No hace el frío Que hace ahora Poyita Que he hecho dos pasacalles Y se manda a catarrar los pies Vale Pero el patinete Un invento Le he dado La vuelta a Cádiz ADN ADN Solatera U De categoría Antes Era un engorro Antes iba yo con una cuádrica Y 14 o 15 esclavos Yo pegando el latigazo fuerte Ra ra Había que darle de comer Y todo por la noche ¿Sabes? Esto es mucho mejor Y además que yo lo llevo De categoría Pero Enrique ¿Tú sabes patinar? Hombre No te lo iba a decir Pero ¿Esto qué es? Eso lo digo yo Eso es mío No te lo iba a decir Pero te lo voy a decir Ni tú entiendes de patín Ni tú entiendes de arbañillería Ni usted entiende De nada Pero hombre Tú eres arbañillo ¿Yo? Mira yo no he puesto un ladrillo En mi vida Pero veo todos los miércoles De bricomanía Y eso es que va malo Oye Tú no serás Ver del cuartetito S Malo, ¿no? ¿Me lo escribe tú, Tontín? ¿Y eso quién te lo ha dicho a ti? ¡Uno, eh! Móntate que te llevo, pollita ¿Me llevo? Te llevo Vámonos Móntate Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora les vamos a contar Lo que es trabajar en una obra Y aunque la paguita va Él trabaja en una obra También tiene su venta Él trabaja en una obra También tiene su venta ¡Ah! Ignacio, no te apunte Porque eso es tirar dinero Tú vente conmigo a la obra Que te pone como un ropero Aquí no va a ser dice Ni pecho, ni dice Ni espalda, ni hombro Aquí te subo un saco de arena Y te baja uno de cuatro Y así sucesivamente Durante catorce horas Y verás que te pone en forma El más fuerte que el ritmo de la camadora Echale más mezcla Que no, que no me falta el ladrillo Que mira qué tipo tengo Que el que estoy es un chiquillo Y échale más mezcla Que no, que no me falta el ladrillo Que mira qué tipo tengo Que el que estoy es un chiquillo Al psicólogo No va de amor Que eso es tirar dinero Que no Tú vente conmigo a la obra Que aquí no sobran los loqueros Si padeces de depresión Estás agobiado Y no puedes más Si por la noche no duermes Porque no te deja la ansiedad Con una pala de bellota Y recarga la hormigonera Hasta quedarte sin ladrillo Y desaparecen los problemas Y esa noche duerme como un chiquillo Si te quieres relajar No te vayas a un espalco Tú cógete una soleta Y pega mil soletazos Y no es que tú te relajes Que no te va a sentir ni otra Esa alemán mezcla Que no, que no me falta el ladrillo Que mira qué tipo tengo Que el que estoy es un chiquillo Esa alemán mezcla Que no, que no me falta el ladrillo Que mira qué tipo tengo Que el que estoy es un chiquillo Caí Más de tres mil años Y lo mismo que ese engaño La vida pasa y pasa Y todo, todo sigue igual Y caí Con las mismas penitas Incluso más bonita Incluso más bonita Todo sigue igual Y el levante Sigue entrando sin llamar Y se mete hasta el ombligo Y el poniente como siempre Acompañado del frío Todo sigue igual Todo sigue igual Y la riqueza Sigue entrando por el mar Las olas juegas con la roca Y la miseria como siempre Sigue saliendo por la boca Todo sigue igual Todo sigue igual Siguen sobrando los parados Siguen faltando cojones Siguen los ojos vendados Y la caña en los barcones Siguen los sueños truncaos Siguen sobrando suspiros Siguen faltando mandados Y la gente que se ha ido Y en Cádiz Todo sigue igual Todo sigue igual Con más de tres mil años Y los mismos desengaños La vida pasa y pasa Y todo, todo Sigue igual Sigue igual Que mal está Esto ya no tiene arreglo Que mal está Y todo el mundo sigue tieso Siempre que trabajo Desde el suelo Desde el cielo Miro y pienso Pero que estamos haciendo Que hasta me entran Ganas de coger Todo lo que llevo Y hacerlo todo De nuevo Por ejemplo A su realeza Lo metía de cabeza En una obra Pa' que así se diera Cuenta lo que aquí se pasa Y supiera Lo que cuesta Ganar un sueldo De mierda Que mal está Esto ya no tiene arreglo Que mal está Y todo el mundo sigue tieso Yo reformaría Así pudiera Que iban a faltar De hormigonera A los gobernantes Que se pegan Cuatro años Con chanchullón De gaviota Y capullón Yo les daba A mis tijeras Pa' que sigan recortando Pero de todo Lo que es suyo Menos cuentas Y la goya Vieja Y tantas historias Y más el mentón Pa' tapear Todos vuestros cuentos Y al mezclar No vayáis a olvidar Más pensión Educación Y más sanidad Que ya es que no puedo Con esta historieta Viendo como nos roban Nos mienten o roban Desde su marioneta Y su perro fardero Mientras que ellos Se bañan en nuestro dinero Y hasta bien Desde aquí Esto ya se acabó Cuartel día Y al alivio Y lo ves tuyo Porque ya tome la sudad Y te duro El momento que yo puedo Lo va a dar cara a otro Bueno, yo me voy a acostar Que ya es hora Y a ustedes creo que dentro de un ratito ¿No? Así que, por favor Espero despertarme el próximo día Aquí Aquí concretamente Aquí Y Cádiz muy bonito A lo mejor hay muchos adenes Vale, hay muchos adenes Puede ser Hay poco trabajo Vale, hay poco trabajo También puede ser Hay muchos parados También puede ser Hay muchos parados Pero hace 3.000 años Y ahora Cádiz Sigue siendo El paraíso Se termina la jornada Un nuevo día se acaba Ya me tengo que marchar Hoy con el deber cumplido El feñicio se ha dormido Ya podemos descansar Y ahora que la noche Se hace dueña de tu calle Que el levante grita fuerte Y ya no tiene quien lo calle Y ahora déjame Que te acaricie con mis manos Trabalas Déjame Verás que no pasa nada Déjame Cádiz Déjame Déjame Cádiz Recursiones Y me quedan los rincones De la ciudad más bonita Cádiz Cádiz Déjame Que recorre tus venitas Y que pinta una sonrisa De la cara más bonita Cádiz Cádiz Déjame Me construya una muralla Con los colores de la España A protegerse del mar Que te haga una ventana Con pinta hacia la luna Para que te da esperanza Y salga la pena tuya Déjame Déjame Cádiz 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 Déjame Cádiz 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 Déjame ¡Gracias por ver el video!